La verdad que la disminución de la fecundidad en América Latina y el Caribe, para contextualizarla en la región, es un dato sobresaliente a escala mundial, porque esta es la región que ha experimentado la mayor caída desde 1950 hasta el presente. En 1950 la tasa global de la región era de 5,8 hijos por mujer y en el 2024 disminuyó a 1,8 hijos por mujer, ¿verdad? Y las proyecciones de Naciones Unidas indican que esta fecundidad va a seguir bajando hasta 1,68. ¿Cómo está Chile en este contexto regional? Bueno, en el caso de Chile, debo decir que junto con Cuba y Uruguay, presenta los niveles más bajos de fecundidad en América Latina. Nuestras proyecciones indican 1,5 hijos por mujer al 2024. Y si bien es cierto que la fecundidad ha ocurrido en todos los países de la región, esto se ha dado de manera diferente, a distintos ritmos, distintas velocidades, partiendo también de niveles muy heterogéneos. En 1950 Chile, por ejemplo, tenía una fecundidad más alta que Cuba y Uruguay, de 4,8 hijos por mujer, mientras que Uruguay ya tenía una fecundidad relativamente baja, 2,7, y Cuba de 4. También es interesante notar que Cuba, por ejemplo, alcanza el nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo es una cifra, digamos, que nos dice de cuánto tiene que ser la fecundidad para que las generaciones se vayan reemplazando, ¿no? Como su palabra lo dice. Y este es un número de 2,1. Bueno, Cuba alcanza este nivel de reemplazo en 1978. Chile lo hace 20 años después, en 1998. Y el Uruguay, por ejemplo, en el 2001. Ahora bien, nosotros como división de población, realizamos, de la Cepal, digamos, ¿no? Realizamos la revisión de las estimaciones y proyecciones de población que luego publica Naciones Unidas y esto lo hacemos cada dos años. En este momento, precisamente, nos estamos haciendo la revisión. Las cifras que les acabo de dar corresponden a la de 2022. Y les cuento que ya los primeros datos que estamos viendo para Chile nos anuncian que probablemente la fecundidad para el 2024 sea más baja que 1,5. Estamos hablando de 1,2. Por lo tanto, eso ya ubicaría Chile en niveles ultra bajos de fecundidad. Al nivel de China y también más bajos que el promedio de Europa, que es 1,5. América Latina también destaca por tener un calendario de la fecundidad temprano, digamos, ¿no? Una iniciación temprana de la maternidad, pero que también ha ido cambiando en los últimos años. En el caso de Chile, esta progresiva postergación del calendario de la fecundidad se expresa de manera sintética en un aumento de la edad mediana de la fecundidad que pasó de 19 años, ¿no? Como edad mediana de fecundidad en 1950 a 36 años. O sea, claramente también este es otro rasgo, ¿no es cierto?, la postergación de la maternidad. Y esto también se expresa en un indicador que ha sido muy resistente en nuestra región, que es la fecundidad adolescente, que realmente a nivel regional, digamos, hasta la década del 70 se reduce de manera muy lenta y que incluso en las dos últimas décadas del siglo pasado mostró algunas alzas, pero que afortunadamente uno ve un punto de inflexión a partir del 2010 en la región con descensos importantes. A nivel regional, la fecundidad adolescente baja de 73,1 hijos por cada mil mujeres entre 15 y 19 en 2010 a 50 en 2024. Y Chile obviamente no ha estado exento de estos patrones y en este sentido cabe destacar que al 2024 Chile presenta la tasa más baja de fecundidad adolescente de América Latina con 20 hijos por cada mil mujeres de 15 a 19 años. Bien, si bien tras este descenso de la fecundidad por supuesto operan factores estructurales como el nivel socioeconómico, ¿verdad?, el mayor acceso de la mujer a la educación, la creciente inserción de la mujer al mercado laboral, también intervienen factores culturales como las relaciones de género, los ideales reproductivos, esta baja de la fecundidad obviamente se ha materializado por el mayor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y al uso de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido destacar que las políticas que se han dado en estos ámbitos, juntos con las de educación sexual en las escuelas y las políticas familiares, juegan un papel clave. Ahora bien, en términos generales, ¿no es cierto?, podemos decir que cuando las mujeres priorizan, ¿no es cierto?, sus objetivos educativos y profesionales tienden a retrasar el matrimonio y la maternidad, incluida la decisión de no tener hijos. Sin embargo, las desigualdades de género en el sistema de cuidados que sabemos que recae principalmente en las mujeres y también las desigualdades que subsisten en el mercado laboral generan tensiones en la maternidad. La falta de políticas laborables flexibles hace difícil para las mujeres, ¿no es cierto?, combinar el trabajo remunerado con la crianza de hijos, sobre todo cuando el acceso a los servicios de cuidado infantil de calidad es limitado y de alto costo. Y también la brecha salarial de género que todavía persiste en Chile y la precariedad laboral genera tensiones porque se suele asociar, ¿no es cierto?, con interrupciones en la carrera profesional y mejores oportunidades de ascenso y esto es lo que redunda, digamos, en una menor remuneración a lo largo del tiempo. La verdad que, a ver, aumentar la fecundidad no es fácil porque las fuerzas que hay detrás de su caída son muy poderosas y son estructurales y en la mayoría de los países, incluyendo Chile, la disminución de la fecundidad realmente es el resultado en general de las preferencias de las personas y las parejas. En ese sentido, la experiencia comparada sugiere que las políticas de apoyo a la familia, no es cierto, especialmente las que tienen que ver con provisión de servicios de cuidado infantil, son las más efectivas para reducir los costos de crianza y fomentar la fecundidad. Y al respecto podemos ver, por ejemplo, Francia que ofrece guarderías subsidiadas que realmente ayudan a aliviar la carga financiera de las familias con niños pequeños, pero se trata de guarderías que proporcionan un entorno seguro, que son de calidad, que son estimulantes para los niños, ¿no es cierto?, mientras la mamá y el papá trabajan. También los permisos parentales remunerados, tanto para madres como para padres, son un apoyo a la maternidad importante y en este sentido podemos ver los ejemplos de Suecia o de Noruega, ¿no es cierto?, que ofrecen generosos permisos parentales remunerados y también extensivos en el tiempo para ambos progenitores. Y aquí, por ejemplo, sabemos que en Chile tenemos el permiso postnatal parental, que por supuesto ha posibilitado, ¿no es cierto?, y posibilita el mayor involucramiento de los hombres en el cuidado de los hijos y que es un progreso fundamental, ¿verdad?, para los cuidados compartidos. Pero también tenemos que pensar que solamente las mujeres en el mercado formal de trabajo tienen acceso a estos beneficios, eso por un lado, y por otro lado que también habría que evaluar en profundidad, ¿no es cierto?, los impactos que ha tenido este permiso, conocer las características sociodemográficas de los padres y madres que lo tomaron, de los que no lo tomaron, identificar, digamos, desafíos y evaluar en qué medida no tenemos que ampliar y mejorar, ¿no es cierto?, estos permisos parentales en la línea de lo que hacen los países desarrollados. Sin duda también las políticas de igualdad de género contribuyen de manera importante, ¿no es cierto?, para mantener la fecundidad. Pero acá quiero decir, ojo, todo esto ayuda para mantenerla por encima del nivel ultra bajo, ¿no es cierto?, y mantenernos, digamos, en un nivel no tan bajo como el que vamos a ver ahora para Chile. Porque claramente la igualdad de género, a lo que apunta, digamos, a una conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado, ¿verdad? Pero debo decir que las cifras de los países desarrollados, algunos de los cuales yo ya he mencionado, lo que uno puede ver es que en la mayoría de estos países que han tenido, digamos, este éxito que estamos mencionando, logran ubicarse por encima de la fecundidad más baja, pero se mantienen igual por debajo del nivel de reemplazo, ¿no?, de este 2,1. De hecho, en los países como Francia, Holanda, Noruega, Suecia, se mantienen hasta en la actualidad en 1,6 hijos por mujer. Es decir, con esto les quiero decir que es muy difícil revertir estas tendencias. A lo sumo, me puedo mantener un poquitito por encima de los niveles ultra bajos. Nosotros creemos que puede llegar a tener algún impacto y que incluso en la medida en que, porque esto un poco se relaciona, ¿no?, con los temas legislativos, en la medida en que la inmigración se analice, se estudie y, digamos, y los migrantes puedan tener los mismos derechos y la misma protección y los mismos incentivos económicos y subsidios para propiciar la maternidad, es un elemento bien importante a considerar en Chile. Sí, definitivamente. Efectivamente, este descenso acelerado de la fecundidad va de la mano con un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, ¿verdad?, que el envejecimiento no es un problema en sí mismo, pero sabemos que genera transformaciones y tensiones importantes económicas, sociales, culturales. Por lo tanto, la tentación, ¿no es cierto?, de propiciar y legislar en materia de derechos sexuales y reproductivos, o mejor dicho, la tentación de querer aumentar la fecundidad es muy grande. Pero en ese sentido, lo que es importante aquí es efectivamente llevar al debate el tema del reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, nunca perder de vista este marco porque, en definitiva, ninguna política debe limitar el ejercicio de estos derechos, particularmente de las mujeres. En ese sentido, nosotros insistimos en que en cualquier escenario se debe garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, en particular el acceso a la anticoncepción de manera universal, porque todavía, incluso en Chile, tenemos fecundidad no deseada, o tenemos ciertos grupos con alta fecundidad. Por ejemplo, nosotros, bueno, y también hemos visto que el tener hijos se sigue asociando a la exclusión dentro del mercado laboral. Nosotros decíamos, ¿no es cierto?, yo decía al principio que la fecundidad adolescente en Chile es la más baja de América Latina, es cierto, pero estamos hablando de un número que es 20 por mil, ¿no es cierto?, y que es el doble al promedio europeo. O sea, el promedio europeo es 9,9, o sea, tenemos 10 veces más fecundidad adolescente en Chile que en varios de los países del mundo desarrollado. También aquí se suman los desafíos frente a la fecundidad de niñas de 10 a 14 años, que esto claramente está ligado al abuso sexual. Cuando uno mira en Chile, que es cierto, esta fecundidad también ha bajado significativamente en el país, pero debiera ser cero, ¿verdad? Y cuando uno mira las estimaciones, no las estimaciones, sino las estadísticas vitales que tiene el propio Instituto Nacional de Estadística preliminares para el 2023, uno ve que del total de nacimientos, ¿verdad?, del 2023, el 0,1% corresponde a niñas menores de 15 años. Y también en términos de desigualdades, recientemente, digamos, en un estudio que estamos haciendo para un informe de progreso, digamos, para la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, veíamos que cuando uno mira un indicador tan simple como la maternidad de jóvenes de 15 a 19 años, claro, a nivel del promedio de Chile, si usamos la CACEN para el 2022, uno encuentra que el 2,4% de las jóvenes de 15 a 19 ya ha sido madre. Pero cuando uno mira este indicador por quintiles de ingreso, se encuentra que en el quintil más rico, solo el 0,7% de las jóvenes de 15 a 19 ha sido madre, mientras que en el quintil más pobre, el 4,9%. Por lo tanto, tenemos una brecha de 7 veces más, digamos, ¿no?, en las muchachas que están en situaciones de pobreza. Y que sabemos todo lo que produce, digamos, en materia de reproducción intergeneracional de la pobreza, la fecundidad adolescente. Por tanto, en este sentido, nosotros decimos que no hay que descuidar estos elementos en la discusión parlamentaria o en la discusión legislativa. Ahora, también es importante considerar la garantía de la educación integral para la sexualidad, con instrumentos específicos y ojalá con instrumentos operativos que tengan fuerza legal, que se revisen los contenidos para que se aborden adecuadamente, por ejemplo, los temas relacionados con la diversidad sexual y de género, con la prevención de la violencia hacia las personas LGBTIQ+, que se cuente con un sistema oficial para monitorear la implementación y el impacto de la educación integral para la sexualidad, porque eso sabemos que sí es un déficit generalizado en la región. O sea, se ha avanzado, obviamente, en la educación sexual integral, pero todavía encontramos estas brechas. Ahora, y por otra parte, también es importante cerrar las brechas de implementación para el caso de mujeres y parejas que ven limitadas la decisión de tener hijos. Y en este sentido, es importante garantizar el acceso universal y de calidad a la fertilización asistida, tanto a mujeres como a parejas homoparentales. La legislación laboral, también referida al cuidado infantil y la conciliación, ¿no es cierto?, entre la vida laboral y la vida familiar también son fundamentales. Como así, también es clave transitar hacia esto que llamamos la sociedad del cuidado, ¿no es cierto?, en donde el Estado y la sociedad se comprometan con la atención a través de la corresponsabilidad y desde un enfoque de parentalidad e igualdad de género. Y lo que tú me preguntaste antes, considerar el papel de la inmigración en este equilibrio demográfico de Chile, desarrollar políticas de inmigración que puedan contribuir a mitigar los efectos de la baja fecundidad, y en todos estos procesos siempre insistimos en que es clave la participación de la sociedad civil y de distintos especialistas en este debate legislativo, ¿no es cierto?, para garantizar que se lleven las diversas perspectivas, que se desarrollen políticas basadas en evidencia. Y aquí también no quiero terminar sin decir que respecto a la producción de información y generación de conocimiento en materia de salud sexual y reproductiva, la verdad que Chile tiene una deuda pendiente porque no posee encuestas específicas periódicas como las que sí se realizan en otros países de la región. Así que aquí también para basarnos en una legislación y en políticas con evidencia, el tema de producción de información es un desafío. Y bueno, yo para terminar quisiera decir que estos temas nosotros los trabajamos mucho en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que tenemos en la región un instrumento adoptado por los países, que es el Consenso de Montevideo, que incluye toda una serie de medidas prioritarias relativas a derechos sexuales y reproductivos, a igualdad de género, a envejecimiento, a dinámicas demográficas. Y bueno, este año precisamente vamos a llevar a cabo la quinta reunión de la Conferencia Regional en Cartagena de Indias, en Colombia, el 3 y 4 de julio, así que también ahí seguramente va a estar Chile para seguir profundizando en estos desafíos. Gracias por ver el video.